Vente a la patria de los ausentes Donde compartimos porción de soledad Para sepultar la realidad Pasa, toma asiento, estás en tu casa Dime qué mentira te queda por tragar Qué boca te escupió aquí en este hogar Somos gente de nombre olvidado Un cartel arrancado en la calle Que se come este mundo a bocados Polvo mordido en tierra de nadie Somos todo lo que criticamos Los que nunca invitaron al baile Ninguneados pero nos bastamos Pasos valientes para pies cobardes Solo somos lobos solitarios Que pintan en la noche lunas para hoyar Vente a la patria de los ausentes Donde compartimos porción de soledad Para sepultar la realidad Pasa, toma asiento, estás en tu casa Dime qué mentira te queda por tragar Qué boca te escupía aquí en este hogar Es la patria de los ausentes Donde todos son presidentes Al servicio del inocente Al servicio del inocente Y de los delincuentes País disidente Es la patria de los ausentes En donde ya no hay residentes Donde sobran sillas vacías Pero nunca falta ni un plato caliente Vente 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 No dejes que te lo cuente Es la patria de los ausentes Es la patria de los ausentes Somos olvido Siempre presente Vente